Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida a la psicóloga María Herrera con quien vamos a conversar de una práctica que se ha puesto muy de moda. Me refiero al ghosting. María, bienvenida. Hola, buenos días, Nancy. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hablar del ghosting enfocado a las relaciones, María. A las relaciones laborales, de amistad, amorosas. Para empezar, ¿qué es el ghosting? Bueno, el ghosting es un término que se ha acuñado en los últimos años y que tiene que ver, acuérdate que la palabra ghost en inglés es fantasma, ¿no? Entonces es, ¿cómo te conviertes en un fantasma o cómo te convierten en un fantasma? O sea, eres no visto, no vista, no existes, ¿no? Sabes que estás ahí en existencia de las redes sociales, pero no eres vista, no eres tomada en cuenta. Y bueno, este es muy complejo, como todos los temas que abordamos y que no los podemos abordar en tan pocos minutos. Sin embargo, me parece muy importante hablar de ello. Y hoy voy a retomar, si bien es cierto, el ghosting es principalmente acuñado para las relaciones sexoafectivas o afectivas en términos de un noviecito, o una persona que puede parecer, puede ser un protonovio, una posibilidad de un novio o de una novia, de repente empiezas a tener relaciones con alguna persona y esta persona que regularmente los que hacen ghosting, o sea, los que vuelven fantasma, se vuelven fantasma y vuelven fantasma a la otra persona, son hombres. La mayoría de los que aplican en este desaparecer de una supuesta inicio de un vínculo, digamos, de una relación totalmente, pero sí de un vínculo que has establecido y de repente, ¡pam!, desaparece. Pero ahorita voy a centrarme en la parte de las relaciones de amistad, en la parte de cómo se vincula este ghosting, este desaparecer y ser desaparecido a partir de las redes sociales y de los vínculos reales de tú a tú, de cara a cara, ¿no? Mucha gente en terapia te habla de que bloquea a personas, ¿no? Dice, yo ya lo bloqueé, no quiero saber nada de esta persona, me hizo tal cosa, me hizo otra cosa más, ¿no? Y aquí lo importante de destacar es que en esta era del ghosting y en esta era de las redes sociales, todas las personas estamos ghosteando a alguien, o sea, volviendo fantasma a alguien o volvernos fantasma ante alguien, y esa persona que recibe el objeto del ghosting también hace ghosting. ¿Sí? ¿No? Sí. Hay un, hay un, hablo en las relaciones de, más de amistad o de conocidos o cosas así, ¿no? No estoy enfocándome en este momento a las amorosas que ese es otro asunto, ¿no? ¿Qué genera finalmente en todos los ámbitos el ghosting? Que esa persona siente, ¿por qué me dejó de hablar? Frustración, María. Esa frustración de, ¿por qué me dejó de hablar? ¿Por qué vuelve el asunto de las inseguridades? De, claro, seguramente soy insoportable, claro, seguramente soy insuficiente, ya no me hace caso, no me escribe, no me esto, no me lo otro, ¿no? Y aquí lo importante es hacer cómo este juego perverso de las redes sociales, porque muchas veces es el juego perverso, decíamos, fuera de aire, esa necesidad de ser aceptados y cómo el algoritmo sabe perfectamente cómo tocar la sensibilidad de las personas, ¿no? Entonces, cuando alguien, no sabemos el por qué el otro aplicó ghosting, porque también el otro puede estar en una situación vulnerable, puede estar en una situación de no querer acercarse a las redes sociales, porque se siente totalmente vulnerado por ese mundo, ¿no? Hablando de las relaciones amistosas. Somos incapaces a veces de afrontar y decir, a ver, ¿por qué me siento tan vulnerado por esta persona? Y hablarlo franca y directamente, cada vez se vuelve todo un problema de, me dejó en visto, no me contestó la felicitación. Y no pensamos que atrás de todo esto hay siempre una razón, que puede ser intencionalmente no contestada, pero también puede haber una gran inseguridad, una serie de traumas ahí vinculados a cómo se da ahora esta necesidad de aparecer en las redes sociales. Claro, te iba a preguntar, o sea, el ghosting no necesariamente siempre es adrede, siempre es consciente. ¿Se puede dar también el ghosting inconsciente cuando hay otros factores de por medio? Yo creo que sí, más bien no que se dé inconsciente, sino que no tenemos claras las motivaciones. Por ejemplo, a veces yo he oído a personas que me dicen, tienes que bloquear a esta y a esta y a esta y a esta persona. O de repente desaparecí, me mandó mensaje y nunca le contesté a esta persona por esto y por esto y por eso. Muchas veces no somos tan claros en decir, mira, por ahora no quiero tener un vínculo contigo. No, estoy muy sacada de onda por esta situación, fíjate que corto de raíz este vínculo que siento que me está afectando, necesito soledad. O sea, muchas veces lo que nos mueve es un dolor, una incapacidad de abrir los sentimientos que nos genera esa otra persona, pero al mismo tiempo dañamos a esa otra persona, porque el que hace ghosting no necesariamente lo disfruta. está viviendo también una serie de reproches de decir, claro, ¿por qué hiciste esto? A veces puedes tomar distancia cuando empiezas a mirar, a ver, ¿cuál es lo que me motivó? Puedes tomar distancia de ese hecho y aprender a que tú tomas la responsabilidad, tomas, te haces cargo de lo que te generaste a ti misma con esa actitud y lo que generaste en nosotros. Aquí el punto es cuando tanto la persona que ejerce ese ghosting como quien lo recibe, en esta dinámica relacional lo que hacemos es generar mucho dolor, mucha tristeza y mucho enojo, y un sentimiento siempre de ser insuficiente, de que nadie me pela, de que nadie me quiere, porque le estamos dando un peso absoluto y total a lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo, porque esto del ghosting está muy relacionado con las redes sociales y el WhatsApp. Claro, porque es más fácil el te dejen visto como tú lo comentas, o te bloqueo y ya no pasa absolutamente nada, y obviamente también afecta muchísimo la capacidad de volver a confiar en las personas. Ya una vez que te hicieron ghosting, una vez dices, híjole, pues a ver si el que acabo de conocer no me aplica a la misma. Sí, o por ejemplo, pensemos que quien lo aplica, que hace ese ghosting o hace esos bloqueos o cierra de tu vida, hay un cuestionamiento tan fuerte que de repente si pensara, creo que exageré en esta forma de ausentarme o de volverme un fantasma y volver un fantasma a esa persona, de repente no sabemos cómo gestionar el asunto de afrontar esa responsabilidad y hablar y decir, mira, yo hice esto, lo sentí por esto, decidí bloquearte porque me sentí herida o herido por esto. Es muy difícil que hagamos ese enfrentamiento. Muchas veces también el ghosting sirve de venganza. Es la venganza de, ah, no, este, no me tomas en cuenta, no me preguntas nada, entonces te bloqueo, ¿no? Te dejo de contar. Y entonces todos hacemos ese juego de la venganza, la vergüenza, el dolor, la tristeza, y terminamos dañándonos. Este es el jueguito que generan las redes sociales. ¿Cuál es la mejor respuesta, María, ante el ghosting? ¿Hablarlo? ¿Enfrentar a la persona? Sí, muchas veces, dependiendo de hasta dónde, porque si puedes exponer, por ejemplo, mucha gente puede exponer en un WhatsApp. Me hubiera gustado que me dijeras qué te sucede, qué es lo que está pasando, el por qué te aleja, porque incluso alguien puede alejarse por vergüenza que no quiere y seguir viendo a esa persona. Y está bien. Y está bien, pero el punto es cómo enfrentas tu responsabilidad de decirle, mira, no quiero ir más allá, esta amistad no va más allá, lo dejamos hasta aquí, te lo quiero comentar, en otro momento quizá tengamos ambas personas la posibilidad de vincularnos, algo que no se quede como en esa nube, en el limbo de qué fue lo que pasó, ¿no? O muchas veces pensamos, hemos cometido acciones que lastiman a la persona que te bloqueó, que han lastimado a la persona que te bloqueó, pero a veces tampoco somos conscientes. Como que en este juego del que hace ghosting y el quien recibe el ghosting, hay un juego de víctima y victimario donde jugamos ambos roles cada quien. Entonces, por eso no es tan simplista hablar de las implicaciones del ghosting, porque el ghosting también aparece, obviamente, que ahorita la carga más grande está en redes sociales porque es lo que la juventud está muy pegada a esto, pero hablemos del ghosting en el cara a cara, en el no existes para mí en un vínculo de pareja, por ejemplo, y es no existes, no te miro, no te escucho, eres un fantasma, te ignoro, ¿no? Y entonces nos vamos a esa parte que va dañando a las personas, nos vamos dañando, y el punto es entender lo fundamental, lo que acabas de preguntar, lo fundamental es entender que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con la otra persona. María, me encanta este tema, prométeme, por favor, que la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. Ahora con la de las parejas. Con otro enfoque, obviamente, porque sí está muy interesante y, bueno, obviamente hay mucha gente que quiere hablar. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias, Nancy. María Herrera Páramo, Maitri La Vida en Armonía, en Facebook y en Instagram, y el celular es 99-95-52-78-67. Gracias. Pues muchísimas gracias, María, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Claro que sí. Nosotros vámonos al corte comercial, regresamos con más aquí en CIPSE Noticias. Gracias. 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 Gracias.